Vamos, porque nos está esperando ya nuestro querido Luis D'Armendrail. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? Qué gusto verte nuevamente. Nuestro historiador de la arquitectura. ¿Cómo te va? Bastante bien, ¿te ves? Bien, pues. Muy bien. Un poquito de frío nomás. ¿Cierto? Bueno, está cambiando el clima ya. De poquitos se hace la primavera. Oye, Luis, hace algunos días hemos estado observando cambios en nuestra ciudad. Cambios para bien, a veces cambios para mal. Pero lamentablemente cuando la ciudad se va deteriorando o cuando se decide sacar cosas que en algún momento fueron monumentos. El teatro de la Universidad de Concepción siempre ha sido un tema. Y si se vuelve a ver como en algún momento fue, como si se va a hacer un proyecto. Se han hablado de muchos proyectos que siempre han tenido presentes, pero que faltan los recursos, que falta la voluntad. ¿Qué hay con eso? ¿Cuál es la historia? Claro, precisamente eso es lo que voy a hablar ahora, la historia del Teatro Concepción. Donde el antiguo Teatro Concepción, ese palacio de la cultura, no solo penquista, sino nacional también. Que involucró muchos artistas, compañías nacionales, internacionales que hicieron fama en el teatro y que levantaron la Concepción también. Exacto. Y que también coincide con esta semana, que es la semana del aniversario de nuestra ciudad. El sábado de Concepción cumple 463 años. 5 de octubre. Claro. Y el 5 de octubre de 1550 se funda Concepción en Penco. Entonces, ¿qué mejor tema que hablar coincidiendo con esta semana del aniversario que es el Teatro Concepción? Es un importante polo de la cultura aquí en la ciudad. El otro día conversábamos, me acuerdo, para el 18, cuando hablábamos de la plaza y la independencia. Claro. Hablábamos de que alrededor de la plaza están las cosas más importantes. Siempre estaba el poder, digamos, gubernamental, estaba la iglesia, había comercio y estaba el teatro. Que era un centro donde la gente iba y se congregaba, compartía. Extrañamente, sí, el primer teatro de Concepción estuvo en Calle Freire, se llamaba Teatro Galán. El año 1882 se incendia y eso obliga a construir un nuevo teatro. Pero un teatro ya con cualidades mucho más amplias que el que vemos ahí en pantalla. En 1885 se termina y se inaugura ese teatro, que fue proyectado por Juan Eduardo Ferdman, un arquitecto de origen alemán que trabajó en otros edificios importantes, como el Palacio Cauciño en Santiago. El Palacio Cauciño de acá de Lota, en el antiguo palacio. Y diferentes palacios para la aristocracia de la época y también el Teatro Victoria en Valparaíso. Tenía ya bastante experiencia con los teatros, con las grandes salas de ópera y decidió dotar a Concepción de este magnífico edificio. El Teatro Concepción tuvo una historia bastante rica. Fue una sociedad particular, ligada a la municipalidad, en 1924 lo adquiere la Universidad de Concepción. Y ahí es donde empieza esta historia del teatro de la Universidad de Concepción. Y por él pasaron numerosas compañías también importantes, grandes estrellas como Ana Pavlova, una de las mejores bailarinas de ballet que hubo en la historia universal, se puede decir. Pasó por Concepción. Y el teatro les nutrió bastante el hecho de que no existía el Canal de Panamá. Porque todos tenían que pasar por aquí. Todos tenían que pasar por el Estrecho Magallanes. Y pasaban primero por... Y claro, la primera gran ciudad del sur de Chile era Concepción. Talcahuano-Concepción. Así que arribaban todas las compañías de ballet, de ópera, y pasaban por Concepción deleitando a Carlos Público. Eso es cierto, nos hizo re mal el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, claro. Otra cosa es que se habla siempre respecto de los eventos, los espectáculos que permite hoy día Concepción albergar. Siempre se ha hablado de la necesidad de un teatro. Muchos dirán, bueno, pero por espacio, la tortuga, la tortuguita de Collao. O sea, acá no estamos hablando de solamente el espacio, sino lo que es un teatro como tal. Las imágenes, yo encuentro maravilloso poder contar con un teatro como este, que hoy día no lo tenemos. Bueno, el teatro Concepción de alguna forma cumple con esa... Cumple con la función. Cumple con la función, pero arquitectónicamente... Lo perdimos. Lo perdimos, claro. Claro, el año 1939 el terremoto lo dejó, no lo votó, simplemente lo dejó deteriorado. Se reparó, se reconstruyó y el año 46 se reinaugura. Tal como estaba con esas cariátides, con esas decoraciones, palcos de lujo, cortinajes de felpa, etc. Y el año 60, sí, el terremoto de los 60 fue el que terminó liquidando el teatro, pero tampoco se pensó en la reconstrucción del teatro. Simplemente se dejó ahí nomás, agrietado, debilitado, pero nunca se pensó por un tema más bien económico de la universidad y también porque no existía los conocimientos que tal vez existen hoy de la construcción y reparación de edificios antiguos. Ese edificio que vemos en pantalla es muy importante porque también voy a aprovechar de aclarar ese tema del teatro viejo, que mucha gente dice el teatro viejo que está donde ahora está el Món del Centro. O la fachada que está ahí que... ¡Uy, esa cuestión! No me hables de esa cuestión. Si pensamos igual. Pero, claro, el teatro se ve en la esquina, esa foto maravillosa del archivo UDEC, y al lado derecho del teatro estaba la Biblioteca Central de la Universidad, que era un edificio de tres pisos de 1930. Ah, no siempre estuvo la Biblioteca Central que hoy en día. No, no siempre estuvo. Ese edificio que estaba al lado del teatro era la biblioteca, la lotería y la administración. Todo estaba en ese edificio y lo mandó a hacer el Núñez Molina para marcar presencia de la universidad en el Centro de Concepción, para no tanto en el campus, sino también en el centro. Y también cumplió la función de estar asociado al teatro, de administración, etc. Y al lado había una casita, todas esas eran puras casas particulares que la universidad fue adquiriendo con el paso del tiempo. Pero la fachada que está hoy en día, que dejó el mal del centro, era simplemente una casa. No era el teatro, ni la biblioteca de la universidad, no, era una casa. Que fue ocupada por la universidad. Pero no es la parte original del teatro. El teatro era un edificio que estaba en la esquina, como pudimos ver en la foto, de Orompello con Barroso Arana. Donde hoy día sí está el mall. Donde hoy día sí está el mall. De hecho hay un supermercado, ¿eh? Claro, esas fotos son de la demolición del año 2004. Esas fotos las saqué en el 2004. Esta es la fachada del mall del centro, la que está ahora. ¿Del 2004? Del 2004. Casi 10 años que estás metido en ese tema fanático. Más de 10 años, sí. Más de 10 años. Más de 10 años. Y para que vean que nunca fue fachada, era una casa. Estaba totalmente construida. Es más, te cuento algo. Yo en algún momento tuve la posibilidad, en esos años que tú mencionas, de ingresar. Porque antes incluso de que esto se demoliera, fue ocupada por una casa comercial como bodega. Claro, Ripley. ¿Te acuerdas? Ripley ocupaba ahí en bodega y vendían cosas de casa, camping, etc. Y uno cuando ingresaba, efectivamente era una casa. Era una casa con bodega y salones grandes. Exacto, exacto. Ahora bien, el teatro se incendió. El teatro se incendió en 1973, pocos días después del golpe. Y fue una... Y lamentablemente se incendió toda la parte del segundo nivel, el salón filarmónico. El teatro contaba con un salón filarmónico justo en la foto. En el segundo piso había una sala mucho más pequeña para conciertos de cámara. Y lamentablemente, Concepción quedó con la ruina. Tal como hoy en día tenemos el mercado, el teatro se mantuvo así por unos par de años. Claro, yo cuando llegué a vivir a Concepción, te hablo del año 99... No, en realidad, mucho antes, mucho antes. Uno podía ir a almorzar porque había una compañía de bomberos que ofrecía las colaciones. Sí, sí. ¿Estaba la compañía, creo, no sé si era la novena? La segunda. Segunda y la cuarta estaban por ahí. La segunda y la cuarta estaban ahí. Y tenían el casino de los bomberos ahí también. También funcionaron de alguna forma un tiempo. Sí, sí, los bomberos... Bueno, toda esa manzana era entre la Udeconce, el edificio Tucapel o Tribunal y los bomberos. La radio de UDEC estaba, de hecho, hacia el lado de Higgins. Había una casa con un saguán interior. Estaba lleno de casitas de dos pisones. Linda. Claro, una escala mucho menor que uno compara con lo que hay ahora, el cambio drástico con el Molk. Igual es... Es otra cosa, es brutal el cambio. Es otra concepción. Claro. Es otro centro. Sí, de hecho, el teatro fue lo que marcó Concepción también como ciudad cultural. Sí. O sea, de hecho, ahí se hicieron muchas cosas. Muchas cosas. La escuela de verano, la Udeconce, las grandes discursos de Enrique Molina, de los rectores, hacían también en el teatro. Las veladas bufas, para el aniversario de la ciudad se hacía la fiesta de la primavera, sacaba las butacas, un baile giganteco. O sea, no era solamente parte de la Universidad de Concepción, estaba 100% integrado. El alma estética, nacía ahí. Claro, y también tuvo que competir con el cine. Como todo es cíclico, hay cosas que van quedando atrás y otras cosas que van... De hecho, justo al frente está lo que ahora es Tricot, que antes era un cine, efectivamente. Igual lo quería tocar, porque esa tienda tuvo el descaro de poner, de demoler el edificio que existía al frente, que era el Cine Lutz, un edificio de 1944, que yo lo atribuyo a Santiago Aguirre, a Inés Frey, destacado arquitecto. ¿Por qué tú lo atribuyes? ¿Existe ahí un...? Es que no existe la claridad de quién fue el arquitecto, pero se parecen mucho a otros cines que hicieron, como el donde ahora está La Habana o la Galería Iglesias Ábal. Es la mano de ellos. Es la mano de ellos, sí. Y esa tienda demolió el cine, y el galopón que construyó después, tuvieron el descargo de ponerle sucursal Concepción Teatro. Entonces, de partida, votan un teatro, y al frente tienen, más encima el mall, que también votaron otro elemento, porque el edificio de la biblioteca, la Odeconce, fue demolido en el 2004, y eso nadie lo comenta. O sea, toda la atención se centró en esa fachada. Yo me acuerdo perfectamente. En esa fachada que dejaron, y empezaron, más encima la reconstruyen después del 2010, etcétera, etcétera. Pero nadie comentó lo que pasó al lado izquierdo de esa fachada, que era el edificio que estaba entre el teatro y la casa, el que mencioné recién, la biblioteca central de la Odeconce. Ese edificio se demolió, no estaban malas condiciones, pero al final, ¿qué pasó? Pero lo que estamos viendo, las imágenes de esas molduras, lo que tú dices, eso entonces es el teatro de la Universidad de Concepción. Claro, todo lo que se ve con arcos era el teatro, que estaba en la esquina de Rompillo como en Instagram. Al lado derecho, estaba ese edificio, que era la biblioteca central de la Odeconce, que se demolió en el 2004. Y al lado derecho de ese edificio está la fachada que quedó hoy en día del MOL. Las famosas fachadas. Las famosas fachadas, sí. Ahí estamos viendo. Era un conjunto bastante atractivo porque eran de estilo arquitectónico muy diferente. Pero armonizaba. Claro, era bastante armónico. Y el edificio de la biblioteca era el nexo que existía entre el neoclásico, se puede decir, de la fachada que dejaron con el mismo teatro. Ese es el incendio del teatro de Concepción. Es increíble, Luis. Uno analiza lo que era la ciudad de Concepción, cómo ha cambiado, cómo antes nuestro comercio era en las galerías, ¿cierto? En el centro, íbamos a los distintos cines, en el centro, el teatro estaba en el centro y hoy día... Todo está para afuera. Sí, es verdad. Y claro, y de hecho uno ve la escala en el sentido de que el teatro de Concepción estaba en pleno centro de la ciudad. El teatro que se propone actualmente, que el teatro regional, está en el límite. Todo para afuera. O sea, alguna gente puede llegar y otra... Exacto. Y no está mal, o sea, en teoría, en el sentido de que está bien que se considere la costanera como un lugar para poner un teatro. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no están las condiciones viales? ¿Qué pasa si no están las condiciones de accesibilidad para ese teatro? Yo siento solo cómo ha cambiado la ciudad. Claro. Luis. 20 años de Concepción cambió por completo. Y una cosita final quería agregar, que no tiene nada que ver con el teatro, sí, pero que están demoriendo los terremotos. Sí. Y eso va a ser una pérdida bastante grande para Concepción. Si bien el edificio está dañado por el terremoto... Pero uno lo mira y es maravilloso. Es maravilloso y todos tenemos una relación directa con los terremotos. Es un edificio que ha soportado todos los terremotos. Bueno, en el 2010 lo hirió de muerte. También fue transformado en su historia. Y es una de las pocas obras de Alberto Cruz Montt que están fuera de Santiago. Un arquitecto muy importante para la historia de Chile. Así que ahí a decirle chao por último. Claro. A sacarle fotos mientras se pueda. Concepcionhistorico.blogspot.com o Concehistorico. Concehistorico.blogspot.com Y en Facebook pueden encontrarlo por Historia Arquitectónica de Concepción. Ahí está. Nuestra amiga... ¿Quién era la... No, no era la Nidia. ¿Era? No, no me acuerdo. Ya, firme. Yo era nuestra amiga del Facebook que agradecía mucho tu ayuda porque estaba tratando de averiguar por el tema de la laguna. ¿La Nidia Sala? La Nidia Sala. Ah, ya. ¿Quién quiere saber por lo de la laguna de los galinos? Sí, sí, se me llegó un mensaje, sí. Sí, sí. Así que muchas gracias. La buena es la interacción con la gente. Muy bien. Que te vaya muy bien, pues. No, que sea usted. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.